Bueno, pues quiero saludar con mucho, mucho cariño a Fabi Guarneros y decirte que te ves hermosa. No, 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 no. Se cortó el pelo, un poquito arriba del hombro, parejo, un poco más largo de frente que de la parte de atrás, completamente lacio, raya en medio. No, 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 no. Fabi, pues, ¿qué quieres que los hombres se desmayen o como cuál es tu intención? Muchísimas gracias. Pues mi intención es simplemente darle refresh a mi look, a sentirme bien, lo que siempre hemos dicho, que uno tiene que estar a gusto con uno mismo y ya tenía ganas de un cambio. Te ves muy bien, Fabi. Me da mucho gusto darte la bienvenida con este nuevo look. Te ves echando tiro y agárrate cuando salgas a la calle porque van a caer desmayados así uno mira tras otro, así como efecto dominó, verás. Cuéntanos, Fabi, ¿qué pasa con la Corte, la elección de la Corte al Poder Legislativo, según la ministra Ana Margarita Ríos Farhat, con esta aprobación del uso lúdico y recreativo de la marihuana? Lo que comenta hoy Andrés Manuel López Obrador, que dice, pues, si el consumo lúdico de marihuana perjudica, se prohibirá. Total, no se entiende. Cuéntanos. Así es, mi querida Fer. Fíjate que recuerdan ustedes que este tema del uso lúdico y recreativo de la marihuana había sido un tema ya recurrente que se había puesto no solo en la mesa por diferentes agrupaciones, sino también por padres de familia y madres de familia que tenían hijos enfermos y que necesitaban un tratamiento con cannabis para minimizar los efectos de algunas epilepsias, dolores, trastornos incluso neuronales. Entonces, ya era un tema importante, además del que es toral, que es el combate al narcotráfico, al uso ilegal de las drogas, a la delincuencia, a la violencia. Recordarán ustedes también que la propia Olga Sánchez Cordero tenía una posición respecto a este tema y era de las personas que promovían el que hubiera esta discusión y se legalizara el uso de la marihuana precisamente para evitar que los cárteles de la droga tuvieran el dominio por un mercado negro y se ocasionaran muertes. Bueno, este debate estuvo mucho tiempo, hasta que empezaron con las iniciativas a meterlas en la Cámara de Diputados y de Senado y fueron aplazándolas, 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 hasta que por leyes de salud tuvieron que entrar al tema. Pero tanto el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado, porque se echaban la bolita, no cumplían con los plazos constitucionales cuando ya se había echado a andar una ley que es la ley de salud para el uso medicinal de la marihuana. La Corte la emplazó tres veces. Es decir, la Corte, con su fallo de ayer que permite este uso lúdico, no está ahí, digamos, un error del presidente Andrés Manuel López Obrador porque la Corte no está definiendo una política pública sobre el uso de la marihuana. Lo que la Corte está diciendo es, a ver, estamos reaccionando ante la inactividad del poder legislativo. Ya hubo, digamos, tres prórrogas que se le dieron al Congreso para poder resolver este problema constitucional del uso lúdico de la cannabis. Y tienen que establecer las normas claras a las leyes secundarias y darle los mecanismos a COFEPRIS para que puedan hablar del tema. Entonces la Corte dio plazos y el Senado no cumplía. Y no cumplía. Y a la otra le mandaba a la Cámara de Diputados algunas adecuaciones y se volvía a atorar. Es decir, solo estaban jugando sin entrar en el fondo. Por eso también vimos muchos colectivos afuera de las dos cámaras haciendo protestas porque la verdad es que no entraban al fondo del tema. Y en el Senado y en diputados se quedaban por encima. ¿Qué es por encima? Es decir, a raíz, ustedes van a conocer, se acuerdan, que toda esta discusión siempre la motivó el Poder Judicial. Desde aquella vez que la niña Grace, se acuerdan muy bien, Grace Elizalde, ganó un amparo para importar una sustancia con el 1% de THC, que es la sustancia que permite tener estos cuidados como paliativos, estas medicinas que minimizan los dolores, minimizan los ataques o las convulsiones. Y desde ahí se empezó a mover esta reforma a la Ley General de Salud. Y luego vino una jurisprudencia en 2018 con el caso Smart, también muy platicado aquí en ¿Qué tal Fernanda? Donde este grupo de abogados, muchos de ellos que tuvieron que salir a decir que ellos ni siquiera utilizaban la marihuana, ni siquiera fumaban, este grupo de abogados jóvenes siente el precedente para que esta jurisprudencia pueda ser creada y el resto de los pacientes o personas que necesitaran esta sustancia con usos de salud pudieran utilizarla. Y entonces empezaron a... Perdón que te interrumpa ahí, Fabi, pero lo que pasa es que quien logró ganar este amparo es muy amigo mío. Se llama Ulrich Richter. Y él no consume marihuana, pero dijo yo le voy a demostrar al Estado mexicano que tengo todo el derecho y la libertad de por lo menos si deseo consumirla y plantarla en mi casa y hacer lo que buenamente porque soy libre en México. Un hombre que no la consume y ganó el amparo. Exactamente, es él y a raíz de todos estos abogados crearon este grupo que se llama SMART y empezaron uno por uno a ganar los amparos porque solamente beneficia a una persona, pero si empiezas en colectivo y empiezas a ganar, empiezas a crear la jurisprudencia. Y así lo lograron en 2018. Después, justamente, vino otro amparo de otra mamá, la mamá del menor Carlos Garcias, para obligar a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS elaborar y establecer el reglamento que dio operatividad a la reforma. Pero justo ella como mamá que autocultivaba y producía su aceite medicinal, digamos el alcampor, el alcoholito, la hierbita, solo para hacer estas como agüitas medicinales para su hijo y empezó a trabajar eso. ¿Pero qué pasó? Que la corte dijo, bueno, está bien amparo, necesitamos una ley, una ley muy clara que diga, ¿quién puede cultivarla? ¿Cuánto? O si alguien la va a cultivar, ¿quién la puede vender? ¿En qué condiciones? ¿A qué precio? ¿Cuáles son las cantidades mínimas? Y la parte médica, ¿cuánto es la cantidad que se puede utilizar para cualquier tipo de tratamiento? Todo esto obligaba al Congreso de la Unión a definir las reglas claramente. Y de ahí la otra parte, que era el uso lúdico y el recreativo. Bueno, pues el Congreso de la Unión solo se quedó por encimita con el tema de salud, ¿no? Pero decía que la COFEPRIS tenía que entrarle al tema, pero no le dio reglas. Nunca establecieron estos que se llaman leyes secundarias para tener los procesos legales exactos. Hoy se sigue en esa indefinición. La despenalización de la cannabis no ha avanzado o no ha avanzado por voluntad política, sino desde el Poder Judicial. Y aún está pendiente el pronunciamiento de los tres órdenes de gobierno sobre, ellos llaman, la peligrosidad de la planta, que quiere decir hasta qué grado es recomendable el uso médico y recreativo y hasta qué grado no. Todo esto tiene que venir en las leyes y no está. Otra parte que sigue vacía es que las madres de niños con esta necesidad terapéutica, con riesgos, están corriendo el riesgo de ser criminalizadas al proporcionar este aceite medicinal a sus hijos. ¿Por qué? Porque no está especificado cuánto, en dónde comprarlo, si lo puedo cultivar o no. Todos esos vacíos legales persisten. La Corte solo habló de la parte que es de autocultivo. Entonces, no se va a poder comercializar hasta que no se legisle todavía en el Congreso. Pero no hay las cantidades. Una mamá que tiene más de cinco plantitas, ¿es legal o es ilegal? ¿La pueden llevar a la cárcel o no la pueden llevar a la cárcel? Todo eso hay una indefinición. Ahora, con el tema de ayer de la Corte, con que se permite este uso, ojo, es muy importante tener en claro que solo el consumo mínimo que se permite es menor a cinco miligramos. O sea, es decir, cinco gramos de la hierba. No puedes todavía tener más en posesión porque entonces estarías acusado de narcotráfico o narcomenudeo. Pero eso está en el Código Penal. Es decir, que no se armonizó con las leyes o las reformas y modificaciones a la Ley General de Salud. Por eso, estos vacíos están obligando a que la Corte vaya paso por paso. Es decir, él dijo, se permite el autocultivo para que los padres o los pacientes, no solo padres, puedan generar estos aceites. Entonces, le toca al Congreso, porque ellos son los que legislan, no la Corte. Le toca al Congreso legislar cuáles son los parámetros, las reglas y sobre todo los beneficios y los que no son beneficios para el tema del uso de la mareja. Se quedan en definición. Paso dos, ¿qué hay con el uso lúdico y recreativo? El Congreso, igual, se hizo el sordo. Entonces, la Corte ayer dice, ok, te voy a dar un empujón. Está permitido. Pero, ojo, mientras no se reforma el Código Penal, pues cinco gramos de la hierba no puedes utilizar más. Y esto es posesión, es narcomenudeo, narcotráfico. Es decir, fíjense todos los vacíos, todos los huecos que hay ahí. Entonces, en el Pleno, pues cuando se aprueba, justamente la ministra Ríos Parjad reprocha que este proceso haya quedado así, a consideración del Congreso de la Unión, sin que se toque cuáles son los fines científicos o médicos, sin que haya este reglamento que vulnera derechos humanos. Y que, pues desde que se dieron las primeras prórrogas en 2019, esto se mantiene así en la indefinición, mi querida Fer. Entonces, la Corte da un paso más para obligarlos, pero sigue estando vacía esta ley. Es decir, la Corte por un lado da un permiso, pero el Congreso no pone las reglas claras. Así estamos, Fer. Por eso muchos colectivos, muchos abogados dicen, son avances que debemos celebrar, pero falta el trámite legislativo, Fer. Pues ahí la información, Fabiola, como siempre en Tiempo y Forma, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? De esta manera estamos enterados y entonces podemos opinar. Entonces, falta un trecho todavía para este asunto de la marihuana.